¿Cuáles pueden ser las principales consecuencias a corto y a medio plazo del COVID-19 en el ámbito de las políticas sociales? La emergencia que estamos viviendo empieza como un acontecimiento de carácter sanitario y local y en un primer momento pensábamos que el sistema sanitario de aquel lugar donde surgió lo iba a resolver y hoy ya sabemos que es un evento que afecta a todos los subsistemas, a todos los agentes y a nivel global. Esto le da una gran complejidad puesto que es como una caída de fichas de dominó en racimo y las pantallas van pasando rápidamente. En un primer momento se nos pidió que nos confináramos en casa y pensábamos que iba a ser casi un paréntesis. Tengo que recordar que la preocupación inicial era si veríamos series o leeríamos libros y pensábamos que pasados unos días o dos o tres semanas volveríamos a una vida prácticamente igual que la anterior. Y las pantallas han ido cambiando. En un primer momento la gran preocupación era el colapso de las unidades especializadas hospitalarias de cuidados intensivos, pero en otro segundo momento estamos más preocupados por el cumplimiento de normas sociales, las tensiones que se viven en las familias, en los domicilios, en las comunidades, porque han asumido responsabilidades que estaban en manos de la escuela o de los centros de día, a la vez en interfaces como la que hay entre servicios sociales y salud. Por ejemplo, en las residencias de mayores se ha vivido muchísima tensión, dolor y muchas muertes. Y también, de alguna manera, la tensión entre las escalas a las que trabajar. En el País Vasco estábamos acostumbrados a visualizar el estado de bienestar en forma de Osaquidecha, en forma de la ANVIDE, en forma del sistema educativo de la comunidad autónoma del País Vasco. Llevábamos dos meses donde son las autoridades españolas las que están permanentemente en los medios de comunicación diciendo lo que hay que hacer. Por tanto, hay una serie de tensiones, de elementos que todavía están en curso y van a haber consecuencias económicas, laborales, va a haber consecuencias seguramente políticas, geopolíticas a nivel internacional. Yo diría que estamos en una asferencia nueva, no sabemos qué consecuencias va a tener y la esfera del bienestar, pues sin duda se está viendo afectada y se va a ver muy afectada, yo diría que en términos de contrato social. Si ya el contrato social estaba en cuestión, yo creo que en este momento va a abrirse como una especie de melón en muchas direcciones. Efectivamente, esta crisis ha impactado en los pilares de nuestro sistema de bienestar. Ya antes de esta crisis ya teníamos retos importantes en materia de desempleo de larga duración en algunos sectores, en materia de cuidados, en materia de protección a la infancia, algunos sectores de trabajadores que a pesar de estar trabajando no superaban la pobreza. Por tanto, había necesidades para enfrentar fuertes retos en materia de bienestar en nuestras sociedades. Pero evidentemente una crisis como esta ha demolido los pilares de nuestro sistema. En ese sentido, pues ya se intuyen consecuencias muy fuertes a corto plazo, consecuencias que si bien al principio tenían un carácter eminentemente sanitario por la naturaleza de la crisis, rápidamente hemos ido viendo esos efectos concatenados, ya derivados de los efectos en el empleo que han generado mucha incertidumbre en buenas partes de la familia. También en el tema de los cuidados, más allá de los cuidados sanitarios, lo importante que han sido los cuidados sociales, el tema del aislamiento, lo importante que ha sido para todas nosotras contar con personas en las que nos podíamos apoyar en momentos como este. Por tanto, ya intuimos fuertes retos ahí. Efectivamente, cualquier reconstrucción de nuestro pacto social, pues difícilmente va a poder construir sobre lo que teníamos. Porque esta crisis estamos viendo que va mucho más allá de reconstruir sobre lo que teníamos, que es a lo que estamos generalmente acostumbrados a la hora de afrontar las crisis. Esta ya es una crisis global, es una crisis que afecta casi casi al modelo en sí del contrato social que sustenta a los estados de bienestar. Por tanto, si bien hay ya consecuencias a corto plazo en materia de empleo, en materia de bienestar social en general y en materia relacional, pues vamos a un cambio completo de modelo casi casi de comportamiento económico, pero también social. Estamos acostumbrados a viajar por todo el mundo, a ir de terrazas, a disfrutar muchísimo con la gente que queremos de bares y quizá llegar a ese momento va a costar. Por tanto, la reconstrucción de muchos sectores económicos, bueno, pues todavía va a tardar en llegar. Bueno, en ese sentido nos enfrentamos a fuertes retos, ¿no?, en materia de bienestar, pero también en materia de cohesión social. Ante el riesgo de aumento de la exclusión social, ¿qué respuestas prioritarias cabe esperar de las administraciones públicas? Una de las primeras preguntas que yo me hice, ¿no?, ya desde los primeros días de confinamiento que veíamos hacia dónde nos podía llevar esto, era cómo íbamos a responder como sociedad y cómo iban a responder las administraciones públicas, ¿no?, a una crisis como esta. Teníamos una... tenemos memoria reciente de cómo se enfrentó otra crisis y los primeros pasos nos llevaron a que efectivamente la primera respuesta a esta crisis fue una respuesta, en cierta medida, de inversión pública, ¿no?, y casi una inversión sin precedentes que, desde luego, era muy distinta a cómo se había reaccionado a la crisis del 2008, ¿no? Y esta inversión sin duda hizo que las administraciones públicas trataran de dotarse de manera, pues, más o menos ágil de algunas ayudas o de algunos planes que permitieran enfrentar al corto plazo las necesidades que iban surgiendo, ¿no? Al final, los estados de bienestar tienen la misión de reducir las desigualdades que genera el mercado y la renta, ¿no? Y al final, el fin último que persiguen es una sociedad más cohesionada, con una menor brecha entre clases sociales, y al final esa ha sido la clave de la estabilidad social de todos estos años y décadas que han sido la clave del crecimiento en nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que hubo elementos que hicieron que se reaccionara distinto a 2008, ¿no? El primero tiene que ver que fue un factor sorpresa, ¿no? Nadie se lo esperaba y eso desterró la responsabilidad individual y la lógica esa de merecimiento que ha sustentado muchas de las inversiones o de la inversión pública hasta ahora en prestaciones y en subsidios, ¿no? Otra cosa que hizo que se reaccionara, yo creo que distinto, tuvo que ver que las necesidades tocaron a todas las puertas por igual. Todos nos confinamos y todas las familias estaban encerradas en casa, independientemente de su situación económica o su herencia social, ¿no? Por tanto, eso legitima en cierta medida que haya, bueno, intensifica un poco la empatía que sentimos, ¿no? Los unos con los con las otras y reactiva un poco la solidaridad colectiva. También, bueno, pues la necesidad se asentó tan rápidamente que generó tanto miedo e incertidumbre que se veía bien cualquier acción pública que reforzara esa sensación de estabilidad y de certeza, ¿no? Que al final es a lo que nos enfrentamos ahora. Y al final también ha sido una crisis global que ha hecho que el elemento identitario que nos une es que todos los seres humanos de este planeta la estamos viviendo. Por tanto, yo creo que estamos en un momento paradigmático de solidaridad y de redistribución, ¿no? Eso sí, claro, ahora hay que pagar, ¿no? De alguna forma. Entonces, yo creo que en un primer momento ha habido un esfuerzo o una intención pública en hacer una gran inversión que, desde luego, ha supuesto un desembolso muy importante de fondos. Pero, claro, ¿hasta cuándo va a poder sostenerse esta inversión pública, no? Ahora es cuando nos llega y donde probablemente veamos dentro de poco esos costes del crecimiento del déficit público. Por tanto, ahí nos enfrentamos, yo creo, a un elemento que tenemos que decidir como sociedad, ¿no? Si creemos que es importante y yo creo que a día de hoy hay consenso y nos hace fuertes como sociedad, porque al final somos una sociedad inteligente y sabemos que con un buen estado de bienestar nos enfrentamos bien a estas crisis, habrá que ver cómo financiamos todas estas medidas, ¿no? Y ahí hay que reforzar y hacer mucha pedagogía social sobre lo importante de esa solidaridad colectiva, ¿no? Y, por otro lado, bueno, pues también hay que ver si hay elementos de nuestro sistema, de nuestro propio diseño de sistema que hay que mejorar. Yo creo que esta crisis también ha puesto en manifiesto que el sistema público es un sistema rígido. Es un sistema también que la atención pública, sobre todo la social, sanitaria, socioeducativa, con fuertes fragmentaciones, ¿no? Yo creo que tenemos que avanzar también no solo en reforzar los pilares más simbólicos de financiación de nuestras políticas públicas, sino además ver cómo podemos tener el sistema más ágil y más eficiente posible. Y ahí creo que esta crisis ha puesto en manifiesto que todavía tenemos mucho que hacer ahí, ¿no? Especialmente también en el ámbito de la atención social, sociosanitaria y socioeducativa. Hay que coordinar mucho mejor las acciones que hacemos. Y ahí, bueno, pues tenemos todavía, pues, pues, tarea, ¿no?, por delante. Yo diría que una cuestión a tener en cuenta es que, a diferencia de la crisis de 2008, que, si recuerdo bien, se origina en la esfera financiera, es decir, la parte financiera de la economía ha incurrido en riesgos excesivos, en hipotecas que no podían ser pagadas y de pronto se descubre que hay como un gran agujero y eso genera una reducción en cadena en otras esferas, como puede ser la económica productiva y la laboral. En este caso, diríamos que el origen es diferente. Hay que parar la economía, hay que parar las transacciones económicas por una razón de salud, pero en principio, al menos, la estructura productiva no está afectada. La economía sigue, en un primer momento, sigue incólume. Sin embargo, el paso de las semanas, el paso del hecho de que vaya pasando el tiempo, por una parte, hay personas que ya no tienen el ingreso económico que les permite se llevar a esas necesidades y poco a poco también se van dañando a las estructuras. Hay empresas, hay organizaciones que ya temen no poder volver. La gran dificultad de las políticas públicas en este momento está, digamos, en tres direcciones. ¿En qué medida sostener con dinero líquido, con circulante, la vida de la gente que no está ingresando? ¿En qué medida ayudar a las estructuras, empresas, administraciones, a que se puedan volver a activar y puedan volver a funcionar sin pérdida de tejido o con pérdida de menor tejido productivo? ¿Y en qué medida apostar estratégicamente por otros sectores para que el personal de los sectores que van a quedar más tocados pueda encontrar empleo en otros sectores? Realmente es complicado porque, además, esto, como decía Lucía, lo podemos financiar con impuestos que cobremos a la gente que ahora vive o con deuda, que es como pedirle impuestos a nuestras hijas o nietas o vicinietas. Entonces, realmente, ahí es verdad que se cruzan muchos intereses, muchas percepciones y, realmente, a la hora de proteger vidas actuales de personas que tienen que comer, proteger estructuras productivas que en el corto o medio plazo van a poder dar ingresos y van a poder dar actividades económicas, o apostar por una innovación, inversión, por un papel más proactivo, más emprendedor, como dice Mariana Mazzucato del Estado, pues, realmente es una decisión política muy compleja y, como digo, atravesada también por la decisión entre impuestos y deuda. Sobre el modelo de cuidados sociales y sanitarios que nuestra sociedad necesita, ¿cómo debamos afrontar esta crisis y las que pueden venir? Bueno, creo, no estoy convencida de que somos una sociedad inteligente, ¿no?, que sabe muy bien que sin un buen sistema sanitario y un buen sistema y un buen colchón social no vamos a ser capaces de resistir a esta crisis y a las que estén por llegar, ¿no?, que en una década hemos vivido dos y, probablemente, estemos enfrentados a muchas otras, pues, más pronto que tarde, ¿no? Por tanto, ahí nos hemos dado cuenta que, en parte, también, todo nuestro propio bienestar, no depende de que estemos bien nosotros o nuestra familia más directa, sino que hay un elemento, pues, de bienestar colectivo que es lo que garantiza que, como sociedad, avancemos, ¿no? Yo creo que eso nos lleva a un cambio de enfoque en todos los ámbitos de las políticas públicas y, especialmente, en el ámbito, pues, social, ¿no?, también. Creo que, además, estamos enfrentándonos o generalmente hemos visto que toda la parte, hay cierta tendencia también o hemos construido todo el imaginario en torno a los cuidados y a la, pues, a los cuidados sociales o a los cuidados sanitarios desde un papel, pues, activo del sistema, activo de sus profesionales y, en cierta medida, pues, pasivo o menos protagonista de las personas cuidadas, ¿no? Yo creo que ahora también nos enfrentamos a un cambio de enfoque radical donde las personas, todas nosotras y nuestra sociedad y nuestras redes relacionales reclamamos un papel protagonista en cómo queremos vivir, en cómo queremos ser cuidadas, en cómo queremos, bueno, pues, enfrentar y tomar decisiones sobre las políticas que nos afectan, ¿no? Creo que ahí ese cambio de enfoque implica también una reorganización total del modelo de cuidados sociales y sanitarios porque hasta ahora habíamos mirado la vejez en cierta medida como una última etapa de vida cuando para muchas personas, más allá de la jubilación, todavía les quedan casi o más 20 años de vida, muchos de ellos con calidad, por lo tanto, hay mucha vida más allá de la jubilación. Y eso nos lleva a la necesidad de plantear un modelo de cuidados sociales y sanitarios con un mayor protagonismo activo de las personas como sujetos de pleno derecho en la toma de decisiones sobre cómo quieren ser cuidadas. Eso sí, también creo que es importante incorporar a este análisis una mirada territorial y una mirada de clase social porque sabemos que las oportunidades de envejecer con calidad de vida no son iguales en unas u otras clases sociales. Depende, envejecemos en función de la vida que hemos llevado, de nuestro nivel educativo, de nuestra situación económica y también envejecemos distintos en los ámbitos rurales, en los ámbitos urbanos. Por tanto, cualquier modelo de cuidados va a tener también que incorporar estas distintas variables que sin duda van a definir cómo construyamos el modelo que necesita toda la sociedad. Realmente, el punto de encuentro entre el sistema sanitario y el sistema de servicios sociales, particularmente en las residencias de mayores, ha sido uno de los puntos de más escándalo y de más preocupación en esta crisis. Podríamos decir que eso quizás haga que se convierta en un tema de agenda más importante. De hecho, llama la atención, por ejemplo, que cuando el día 14 de marzo se decreta el estado de alarma, en ese decreto se dirimen cuáles son las actividades esenciales, si se discute si las peluquerías lo son o no lo son. Sin embargo, no se menciona a los servicios sociales ni en un sentido ni en otro. Nadie se acordó de los servicios sociales en ese día. Y pocos días después se convirtió en el ojo de huracán. Ciertamente, creo que la respuesta ha sido muy diferente. La respuesta sanitaria a mí me ha parecido problemática, pero básicamente sobre lo que esperamos de la sanidad, pues una respuesta que en términos de universalidad y en términos de eficacia ha sido razonable. Sin embargo, los servicios sociales, pues yo creo que no han demostrado que no habían sido puestos a punto. Realmente, el colapso relacional al que nos encaminamos, tengamos en cuenta que en este momento en España las personas mayores, con alguna limitación funcional, el 80% del cuidado es familiar. Sin embargo, sabemos que, por ejemplo, según los datos de envejecimiento en los últimos 20 años, casi se ha reducido a la mitad el número de personas que potencialmente pueden ayudar a una persona mayor cuando tiene limitaciones funcionales. O por otro dato, un 25% de los domicilios son domicilios de personas solas. Si esto ya ha pasado en los últimos 20 años, ahora que viene la corte del baby boom, que nos vamos a incorporar a la edad mayor y que sabemos que tenemos más años de vida, pero también más años de vida relativamente con discapacidad, realmente vemos que el modelo no se aguanta y que además esa posible alternativa, que eran las residencias de mayores, a las cuales más del 80% no queríamos ir, pues supongo que ahora los datos eran mucho mayores. Entonces, para mí el reto es fundamentalmente el reto de cómo, con una innovación tecnológica, con una innovación habitacional, con una innovación en la intervención, podemos construir un modelo de atención domiciliaria, comunitaria, sostenible y satisfactoria para las personas. En una sociedad como la actual, ¿qué responsabilidades hemos de asumir, todas y todos, como miembros de la comunidad? En el ámbito de la política social, tradicionalmente se han analizado las políticas sociales desde una mirada mixta. Se habla, incluso la evidencia científica apunta a esa provisión mixta de bienestar, donde hay distintos actores, el Estado, por supuesto, en el motor de muchas políticas, la sociedad como reivindicación y también como cuidado a las familias, el mercado ofreciendo muchos servicios mercantiles que cuidan y que aportan bienestar. Y al final también han sido esos territorios donde esos distintos actores más han participado, aquellos que más han avanzado en bienestar. Precisamente porque cuando, por ejemplo, hay tejido social que participa activamente en el bienestar, esos territorios están demostrados que avanzan más rápidamente en materia de inclusión social, porque ejercen una mayor presión y, por tanto, le permiten a los gobiernos avanzar, pero también porque participan en el diseño de las políticas y contribuyen a que las acciones que se desarrollan sean mucho más adecuadas y mucho más conectadas a las necesidades locales que tienen todas estas asociaciones. Por tanto, la participación de lo comunitario y de los tejidos asociativos está demostrado que es lo que permite, en buena parte, crecer a los sistemas de protección social. Lo mismo también con el tercer sector. Decía antes muy bien Fernando, los servicios sociales como sistema público de bienestar social se han encargado tradicionalmente de los cuidados en el entorno, en la comunidad. Han tenido un papel fundamental como pegamento de iniciativas sociales, de iniciativas educativas, de iniciativas sanitarias, que al final tenían la misión de contribuir a generar territorios y entornos que fueran socialmente sostenibles. Sabemos que esto se ha hecho con más o menor oportunidad, dependiendo de los territorios, pero los servicios sociales han tenido un papel fundamental en todo esto y lo deben seguir teniendo. Yo creo que los vínculos comunitarios se han demostrado determinantes para construir territorios socialmente sostenibles y en esta crisis lo hemos visto más que nunca. Pero eso no tiene por qué generar un retroceso de lo público. Yo creo que la clave está en la alianza del sistema público de servicios sociales porque tiene medios, tiene profesionales formados que pueden acompañar en este tipo de redes y vínculos comunitarios. Porque ahora mismo el reto de muchas de estas iniciativas que han surgido en el ámbito de la comunidad, porque hemos visto que la comunidad entra con fuerza en el ámbito de los cuidados y además viene para quedarse y eso es muy positivo. Pero ahora el reto está en cómo conseguimos que sobrevivan estas iniciativas, su perdurabilidad. Y en ese sentido yo creo que las alianzas con el sistema público son muy buenas porque van a permitir precisamente eso, que es el fin último de todas las iniciativas, construir territorios que sean socialmente sostenibles. Me quisiera referir específicamente a las relaciones primarias, comunitarias, primarias, es decir, relaciones de convivencia, de vecindad, de reconocimiento en la calle, en el territorio, como un espacio de oportunidad. En el sentido de que bien es cierto que históricamente en nuestro país la familia, la familia como lazos de sangre, vamos a decir, ha tenido y sigue teniendo un papel muy importante, el Estado, las organizaciones del tercer sector, como puede ser Cáritas, Cruz Roja u otras, las empresas de mercado, el comercio de proximidad, son agentes que operan en el territorio. Yo diría que el reto de estas relaciones, vamos a llamar primarias comunitarias, que se han visto un poco más reconocidas en esta crisis, cuando nos saludábamos desde el balcón a una persona de enfrente, cuando abría una persona que ponía en el ascensor de la casa soy de la persona del segundo derecha, si alguien necesita que me suban la compra, que me avise. Ese tipo de iniciativas que, digamos, están a medio camino entre lo que sería un tercer sector organizado y la propia familia, yo creo que tienen que tener un apoyo en términos de inversión pública en tecnología digital y en tecnología social para poderlas llevar adelante. Me parece que son muy interesantes, porque por una parte tienen más capacidad de absorción de la diversidad de las estructuras propiamente familiares, pero conservan esa sensación de confianza que es tan interesante para muchas funciones, tanto de cuidado como políticas o de representación. Entonces, de alguna manera, yo lo que diría es esta crisis, este confinamiento, primero, nos ha ayudado a ver que en esa piscina hay algo de agua, que puede haber dinámicas comunitarias que ni son familiares ni son organizadas desde el tercer sector, que pueden tener cauce, que es muy interesante que eso sea así, pero que no tenemos todavía normas, formatos, que tenemos que experimentarlo, tenemos que experimentarlo para ver qué juego nos puede dar. Yo creo que en un contexto donde realmente el tercer sector se le ha visto en esta crisis muy pegado al Estado, muy pegado a los servicios sociales públicos de cartera, donde la familia ha dado de sí, sabemos que no va a dar de sí tanto en el futuro, explorar, investigar, innovar en materia propiamente comunitaria me parecería interesante. Ahora que se empieza a reconocer a sectores laborales antes subestimados, no hay que hacerlo también con quienes mujeres en su gran mayoría desarrollan un trabajo no remunerado en los núcleos domésticos. La sociedad se ha ido dando cuenta, los medios de comunicación, bueno, se han ido dando cuenta que más allá del sector sanitario había muchísimas profesiones que estaban siendo determinantes para enfrentar la crisis que estaba viniendo, muchas de ellas con fuertes niveles de precariedad. Al final esta crisis ha puesto en manifiesto que el cuidado no solo es un bien esencial, sino además es que ha puesto en cuidado que, porque ya sabíamos que era importante, ha puesto en manifiesto que no solo es un bien esencial, sino que además es una profesión esencial. Y eso ha supuesto que cuando hablamos de profesión nos estamos refiriendo a los cuidados como un elemento indispensable como motor económico, como sector de reconocimiento al trabajo generalmente asignado a las mujeres. Al final ha sido un ponernos las gafas y emerger importantes sectores que han permitido o que han estado tradicionalmente ocultos. Y efectivamente son las mujeres y las mujeres en situaciones más precarias las que se han enfrentado a él. Yo creo que hay que hacer un ejercicio de reconocimiento muy fuerte, no solo en términos simbólicos, que está muy bien, porque eso refuerza el autoestima y refuerza el reconocimiento social a algunas profesiones, sino que hay que dar pasos muy importantes en términos de protección legislativa de estos sectores, de mejora en las condiciones laborales y salariales, de protección a las situaciones de alta vulnerabilidad que viven entre las familias y porque se enfrentan además a situaciones en ocasiones sin medios. Y es fundamental también que se vea el sector de los cuidados como un sector de desarrollo económico y hasta ahora no lo hemos visto así. Y en ese sentido, creo que todo esto es indispensable para construir sociedades resilientes y resistentes y además no solo en términos más simbólicos, sino en términos de desarrollo económico. Quisiera enlazar con la expresión que utilizábamos al principio del nuevo contrato social y recordemos que en la sociedad industrial patriarcal comparecían para firmar ese contrato social, para ponerse de acuerdo en las reglas laborales, en las reglas de la protección social, los varones empresarios y los varones obreros. Es decir, esa clase obrera básicamente masculina y esos capitalistas detentadores de la propiedad de los medios de producción se ponían de acuerdo a través de esos organismos representativos, sindicales, empresariales o de partidos políticos que representaban sus ideologías y pactaban un sistema de vida. La diversidad de género se reducía a la diversidad entre hombres y mujeres heterosexuales que en el seno de la familia privadamente llegaban o no a un arreglo, que obviamente era un arreglo de dependencia económica de las mujeres frente a los hombres y donde también en esas, diríamos, familias privadas se resolvía la eventual diversidad generacional entre mayores, menores y poco más. Yo diría que hoy en día esa diversidad, esos otros ejes de diferenciación están en la ena política. El feminismo y especialmente el ecofeminismo pues está marcando una buena parte de la agenda, precisamente de la agenda de movimientos sociales en ciudades, en territorios, en barrios. Y creo que eso ha venido para quedarse. La perspectiva de género, la perspectiva también intergeneracional y en general la perspectiva de la diversidad. Muchas mujeres, como mencionaba Lucía, que se dedican a los cuidados muchas veces internos en casas, son mujeres procedentes de otros países en condiciones laborales muchas veces muy precarias. Por tanto, a la hora de que nos demos cuenta de que estamos en una nueva etapa de la lucha de clases, es decir, no va a ser incluenta la decisión sobre de dónde se recorta o se deja de recortar o en qué se invierte o se deja de invertir, pues es importante que cada una de nosotros y cada uno de nosotros se ubique, sepa con quién está, al lado de quién está y qué sujetos políticos diversos, feministas, mujeres racializadas, personas que expresan la diversidad sexual, la diversidad funcional, personas de capas sociales excluidas. Va a haber una fragmentación de diferentes tipos. En la hora de articular sujetos y políticas, pues no va a ser fácil, desde luego no nos sirve de guión de la sociedad industrial patriarcal y ese nuevo guión, ese nuevo contexto social, tendrá que ser feminista, tendrá que ser comunitario, tendrá que ser equitativo, tendrá que ser también, como decía Lucía, basado en la profesionalidad, en el conocimiento, en la autoridad pública del Estado, pero con una fuerte participación comunitaria y empoderamiento también de la sociedad civil organizada y también con emprendimiento y con un montón de factores interesantes del movimiento económico. Tenemos todo por hacer en ese sentido, porque realmente podremos conservar artefactos, instituciones, valores de la sociedad anterior, muy importantes y conquistas que hemos tenido, pero tendremos que encajarlas en un nuevo barco de referencia. Los estudios feministas y toda la perspectiva de género en los estudios y en toda la literatura académica y en toda la investigación social han permitido identificar, a través de la división sexual del trabajo, fuertes desigualdades por razón de género en unos u otros sectores. Esto tiene ese origen en ese pacto y en esa sociedad patriarcal y en esa división de tareas que comentaba Fernando, pero también tiene que ver con esa segregación que muchas mujeres sufren vertical y horizontal, como le llama la literatura un poco feminista, esa segregación vertical que impide a las mujeres llegar a algunos puestos de reconocimiento y por tanto influir directamente en muchas de la toma de decisiones políticas, pero también una segregación horizontal, que es una segregación de sectores económicos. Y por eso también no es ninguna casualidad que aquellos sectores más vinculados a las tareas femeninas atribuidas un poco a ese contrato social de la sociedad patriarcal, que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver con la educación, con la sanidad, con la salud, son las profesiones más feminizadas. Algunas de esas profesiones, como la salud, como la educación, al constituirse como sistemas públicos de bienestar, han dado pasos importantes en el reconocimiento y en la profesionalización de los sectores. Sin embargo, en el ámbito de los cuidados tenemos un reto importante y es que permanece en buena parte todavía oculto cuando ha emergido, lo ha hecho en posiciones y en situaciones de alta precariedad y vulnerabilidad y eso nos lastra como sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!